Palabra del ganador del TC2000 Series. Felicitaciones, Capurro. Bueno, muchas gracias. La verdad que muy contento. Vine a esta carrera con el objetivo de ganar, de sumar muchos puntos. Y bueno, trabajé para eso y bueno, por suerte pudimos lograrlo. Así que muy contento. Rápido vos, pero detrás tuyo iba pasando de todo. Sí, sí. Estuve con contar un poco la primera vuelta también por la puesta a punto que habíamos puesto en el auto. Sabía que en mitad de carrera para adelante íbamos a estar mucho mejor. Y bueno, nada, pude manejar el ritmo de la carrera. Creo que cuando se tocan atrás, miro por el espejo y ya creo que no había nadie. Teníamos una ventaja muy grande, así que me cuidé un poco las últimas 4 o 5 vueltas. También pensé que iba a haber pescar, por eso empecé a cuidar un poco por si había algún relanzamiento. Pero bueno, nada, por suerte terminó la carrera ahí. Y terminamos con una linda ventaja y con una contundencia que no esperaba, la verdad. Así que, nada, feliz por el domingo que tuvimos. Felicitaciones. Te llevaste el triunfo y muchos puntos para Necochea. Sí, obvio, pero los puntos eran importantes. Nos veníamos sumando mucho, nos habíamos arrancado bien el año. Y era importante sumar mucho para que no se nos sigan escapando del campeonato. Así que, nada, creo que fue una fecha muy positiva para nosotros en cuanto a los puntos. Y, nada, agradecido con todo el equipo, con Cristian Corsi, con Martín, con Pichón, con todo lo que trabaja en el auto, con Nico. Que, nada, hicieron un gran esfuerzo para que estemos acá. Y, bueno, la carrera pasada no salió, pero, bueno, ahora terminamos de la mejor manera. Así que muy contento. Capurro, el ganador del TSE 2000 Series.